Luego de la brevoca con los piques de autos y motos, se vino el plato fuerte, es decir, dio inicio a la cuarta edición del pique de cabezales, donde se dieron cita a 30 máquinas. Cabezales de todos los gustos y colores se desplazaron hasta la avenida 24 de Mayo, que junto a sus bocinas, hacían delirar al público que se volcó a disfrutar del evento motorizado. Así comenzaron con los piques que derramaron adrenalina y emociones en los pilotos y la afición presente. Orlando Sigifredo fue uno de los mejores de certamen. Bueno, en primer lugar muy agradecido con Dios por permitirme venir a participar nuevamente. Yo tuve la oportunidad de concursar en el 2010 aquí en Cuenca, pero luego, gracias a Dios, tuve la experiencia de experimentar un secuestro de dos años, un mes, siete días. Y es mi, vuelvo a los tres años acá a Cuenca a participar, pues sí, yo lamentablemente no pude estar los otros dos años, me dicen que las han hecho en el estadio. Pero sí, o sea, el tema está muy bonita la pista, sino que recomendaciones, pues un poquito la seguridad, que la gente a veces no se mete y controlar un vehículo de estos es muy complicado. Fabián Peralta, piloto Cuencano, se mostró complacido al poder actuar en esta cita deportiva. Parece excelente para la rama del transporte pesado, excelente. Y que el público disfrute, que es lo principal hacer para el público, que disfrute el público. En lo personal, también viviendo esa adrenalina, esa emoción. Bueno, sí, yo soy transportista, manejo mi camión todos los días, entonces, es las tuercas en la sangre. En este caso, manejando a altas velocidades, ¿cómo se siente? Bastante adrenalina, sí. No, no se hace todos los días eso, se anda, el ser camionero se necesita tener paciencia, pero esto es diferente. De su lado, Diego Mejía, también piloto Cuencano, habló sobre las emociones vividas en esta competencia. Es muy buena, mejor que siga, o sea, incentivándoles a los conductores, por lo menos que nos den un espacio como...